¡Correcte de la... Señora, tiene cámaras ahí. Señora, tiene cámaras ahí, móvil, mire. ¡No importa la mierda! ¡No importa la mierda todo! La semana pasada fue noticia esta imagen, este hecho, entre la policía caminera, una discusión entre la policía caminera de Córdoba y esta conductora, que bueno, estaba muy sacada, de una manera así muy violenta, muy enojada. Los policías filmaron todo esto, se viralizó. Ella fue detenida unos días, ahora habló también, bueno, con distintos medios, porque dice que la policía la provocó, por eso se puso así también, que recibió coimas, pedidos de coimas de parte de la policía. Bueno, esto suscitó todo un hecho realmente complejo que generó preocupación e indignación. Y además también desnudó toda una problemática, ¿no? Que vamos a charlar ahora con Ramiro Parzi, que es psicólogo, capacitador vial. Bienvenido, Ramiro. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, este hecho, que generó indignación, pero provocó también toda una reflexión, que te invito a que hagamos, ¿no? La autorregulación con nosotros como conductores de nuestras emociones, y también el accionar de la policía, que no actuó tampoco para nada bien, ya desde el hecho de filmar, desde el hecho de no controlar la situación, hasta seguir provocando. Y esta señora, que no pudo controlar sus emociones, y estaba en plena vía pública, y estaba manejando además, ¿no? Bueno, ¿qué análisis haces de esto? Bien, primero lo que tenemos que analizar es, en otra situación similar, esta persona atrás del volante, ¿cómo respondería? ¿No? Si, ante esta situación... Acá lo que se puede evidenciar es el mal manejo del estrés, o cómo tramita ese estrés, ¿no? Por supuesto que acá la emoción es la ira y la agresividad, y el no ser consciente de esa emoción, bueno, es donde la empieza a expresar, ¿no? La inteligencia emocional se basa en el concepto de que tenemos que ser conscientes de nuestras emociones para poder regularlas y tener las herramientas para poder autorregularnos, ¿no? O sea, uno tiene que ser consciente de si no estamos bien, no nos sentimos bien, estamos preocupados, enojados, no salir al volante. Es un punto fundamental y se recomienda en seguridad vial, como así hacemos el chequeo de la documentación, el chequeo preventivo mecánico antes de salir a viajar, también como conductores tenemos que chequearnos cómo está nuestro estado emocional antes de conducir, ¿no? En estudios, por ejemplo, en España, se ha comprobado que muy bajo porcentaje de la población tiene estas herramientas. Por eso es que los manuales de educación vial, muchas veces, o la formación de los conductores iniciales, o cuando renuevan su licencia, deben basarse no solamente en la normativa y en aprender las señales viales, sino en estas herramientas de autorregulación emocional. El manejo de las emociones, ¿no? Poder ser consciente de nuestras emociones, qué emociones pueden tramitarse atrás del volante, y más en el contexto de ansiedad y de estrés que estamos viviendo, para poder ser conscientes de nuestras emociones y así también ser conscientes de las emociones de los demás. Claro, porque esta situación, que es una situación, pero no es aislada para nada, hay muchísimos casos, me imagino, además uno lo ve, uno lo ve en la calle, que estamos todos más irritables, que cualquier cosita que se despierta, ya genera esto, por ejemplo, esta señora habló, el abogado también habló, dijo que ella estaba preocupada por una situación familiar, que tenía que llegar a tiempo a un lugar, y por eso se desató esta ira en ella, ¿no? Pero claro, imagínate que esta mujer estaba manejando, ya venía manejando preocupada, ya venía manejando emocionalmente complicada, y podría haber ocasionado también accidentes. Está comprobado que la ira, por ejemplo, se relaciona con el exceso de velocidad, y las emociones influyen en la toma de decisiones en la conducción. Por eso, un conductor que no es consciente de sus emociones, por supuesto que lo va a transmitir en la conducción. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, más allá de cómo se desenvolvió esta situación, como vos decís, esta conductora venía ya transitando, y pudo haber tomado muchas otras malas decisiones en la conducción. Y por parte de la gente de tránsito, el mal manejo de la situación, esto de invadir el espacio personal, esto de seguir generando esta emoción negativa, filmando la situación, y la persona se empezó a sentir invadida. Entonces, se dio un mal manejo emocional de ambas partes, que termina generando esta situación de conflicto. ¿Y qué aconsejas? ¿Qué se debería hacer? Bueno, vos hablabas de, habría que cambiar, por ejemplo, la normativa, agregar puntos como la inteligencia emocional, como la autorregulación. Todo esto habría que capacitarnos, ¿no? Tanto a la policía como nosotros los seres humanos, los que manejamos un automóvil. La base está en la capacitación. Poder desarrollar estas habilidades en autorregulación emocional es clave. Hoy, como te decía, los manuales se han quedado atrás. Con el contexto que estamos viviendo en la sociedad, en este estrés que estamos sobrellevando todos los días, bueno, no tener estas herramientas, como por ejemplo una técnica de relajación, técnicas para poder detener nuestro pensamiento negativo, saber que más allá de la situación que está sucediendo, mirarla con perspectiva y no tomarlo personal. Bien. Entender de que el otro no tiene la culpa de la emoción o del estrés que está viviendo. Por ejemplo, esta señora que estaba en un mal día, el otro no tiene esa culpa. Es algo personal, es algo mío. Y el otro no tiene por qué recibir esa emoción negativa, ¿no? Bueno, cuántas cosas hay que aprender, ¿no? Me parece... Y que se puedan desarrollar. Se pueden desarrollar. Pero bueno, mucho depende de uno, como vos lo decías, mucho depende de uno y después, bueno, ¿no? De ir modificando y adecuando también toda la normativa a este contexto. Es un contexto complicado lo que estamos viendo en Argentina. Hay muchos ejes de preocupación y de estrés y de tristeza. Y todo eso, por supuesto, ¿qué va a repercutir? Estamos manejando un automóvil. Y un punto clave a tener en cuenta es que esto se puede diagnosticar en una obtención de licencia cuando se hace un psicofísico y reitero, el psico más físico. Claro, eso no se tiene en cuenta, ¿no? Las emociones ahí cuando se hace el psicofísico. Por supuesto que sí, porque hay test que determinan la autorregulación. Pero, pero digo, cuando vas a sacar el carnet. No, no. Ni cuando lo vamos a renovar. Claro, no. Entonces, esto también lo podemos prevenir de ese lugar. Uno de los ejes es la capacitación. Claro. Y otro de los ejes es la evaluación de los conductores. Para poder prevenir estas situaciones y poder brindarles herramientas para poder suplir situaciones así, ¿no? Sí, además estoy pensando que cuando uno va a renovar o sacar el carnet, te limitás vos solo a responder las preguntas. O sea, ¿cuán sincero es uno? Hoy solamente se basa en un examen de vista. Simplemente en eso. Y la parte psicológica y más emocional no se está evaluando. Entonces, tenemos conductores que primero no saben que pueden llegar a tener algún problema, un trastorno, ya sea psicológico o emocional. Y segundo, que no lo estamos quitando detrás del volante, que es el peligro que hoy se genera en la seguridad vial. Las emociones influyen en la toma de decisión. Entonces, es muy importante poder evaluar esto. ¿Se ha notado un acrecentamiento de estos casos, de esta preocupación, de esta irritabilidad en el manejo en las calles? Sí, ¿no? Hoy se puede percibir, no hay estudios a nivel local o provincial que... Pero uno lo percibe. Pero hoy lo podemos percibir. Por eso la recomendación cuando conducimos es tratar de, si se genera una situación de conflicto, no generar contacto visual, no invadir la zona personal, tratar de hablar en un tono de voz más bajo, tratar de, aunque hayas tenido la culpa o el otro haya tenido la culpa, pedir disculpas, tratar de apaciguar. Ah, qué buenos esos consejos. Dinen, sí. Porque tenemos que tratar de buscar, de apaciguar esa emoción, porque no sabemos, como esta señora, que viene con un mal día, y bueno, en qué pueden desembocar una situación así, ¿no? De conflicto, de agresividad. Sí, esto que estamos diciendo de los conflictos, se analiza en todos los espacios de trabajo, en los espacios laborales. Lo que pasa es que cuando estamos hablando ya de estar al manejo de un automóvil, ya no depende solamente de nosotros y de si estamos enojados o preocupados, sino lo que podemos ocasionar estando de esta manera. Totalmente, porque de una situación podemos generar un mal mayor. Ay, sí, claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de confrontar a otra persona. Y muchas veces han pasado el acto, hay personas que tienen bajo control de los impulsos, quiere decir que pasa al acto, y bueno, puedes invocar en un acto que ha pasado, en un acto mucho más agresivo, ¿no? Situaciones en las que una persona ha golpeado a otra, o ha tomado un objeto y lo ha golpeado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que considerar como conductores para poder cuidarnos y tener este manejo emocional, ¿no? Vuelvo a reiterar, estas habilidades se pueden desarrollar. Lo importante es poder detectarlas y tener estas capacitaciones, esta formación para poder mejorar. Sumamente interesante, ¿eh? Los consejos que diste y los puntos hay que tener en cuenta. Sobre todo, bueno, me parece que está bueno lo que decís, hacer hincapié en uno, ¿no? En ver cómo estamos y tratar de manejar la situación. Por lo menos empecemos por ahí. No tomarlo personal y el otro no tiene la culpa, muchas veces, de la frustración y el estrés que estamos viviendo y no usarlo al otro para poder depositar esa emoción negativa, ¿no? Ramiro, un placer. Muchísimas gracias. Tan útil escucharte. Gracias. Muchas gracias.